Hay un mundo más allá de tus narices. Hay sensaciones que aún no conoces, que no has sentido. Hay muchos días que ya no miras al cielo. Lo único más grande que tú. No estoy de acuerdo con eso que haces, pero defenderé con mi vida el derecho de que lo hagas. Para que no pierdas el miedo a subir y rompas todas las barreras que no te dejan ser tú mismo. Los rayos del tiempo marcan nuestra hora final. Recupera el equilibrio. Eleva tu autoestima. Despista hasta tu sombra. El origen del universo es el sonido y el movimiento. Eres nómada por naturaleza. Libre. Solo tienes que abrir la mente y deslizarte por este mundo que han prohibido. Y es que tan pronto se envejece. Y es que hay tanto bello aún por ver. Y es que tan acre es el recuerdo de lo que no llegaste a hacer. Y es que tan acre es el que no llegaste a hacer. Y es que tan acre es el que no llegaste a hacer. Y es que tan acre es el que no llegaste a hacer. Y es que tan acre es el que no llegaste a hacer. Y es que tan acre es el que no llegaste a hacer.